11 días de paro, incluido hoy, y hoy una campe en el cuarto piso de tribunales provinciales como parte de la medida de protesta del gremio que nuclea a los empleados judiciales. Estoy con Ricardo Babillón, quien nos va a comentar qué reunión tienen mañana porque han sido convocados a una reunión muy importante en la que pueden haber definiciones. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, en el día de hoy nosotros iniciamos una campe debido a una resolución que había sacado la presidencia en el medio de este conflicto que era el descuento de los días, y nosotros exigíamos la reunión con el plenario de la Corte para que sean ellos quienes definan esta situación, como también dos temas que nosotros venimos reclamando que es la acordada de 19.000 y la carrera judicial. Alrededor de las 18.30 horas nos convocó el presidente de la Corte al despacho para comunicarnos que efectivamente mañana a las 12.30 nos va a recibir el plenario a los aspectos de dialogar sobre estos temas. ¿Con qué expectativas va? Bueno, con las mejores expectativas. Nosotros entendemos que las que estamos planteando son cosas razonables que entendemos que incluso todos los miembros del Poder Judicial, cualquiera sea su rol dentro de este poder, saben que son necesarias de replantear, de modificar, así que vamos con todas las expectativas de que el plenario de la Corte haga lugar a estos pedidos. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Si no llegamos a un acuerdo, simplemente habrá que seguir trabajando y buscando los canales de diálogo. Claramente mañana no se resuelve el conflicto porque estaríamos hablando solo de la parte laboral que daría el tema de la oferta salarial pendiente. Pero bueno, es una puerta importante que se abre buscando solucionar, que es lo que nosotros venimos pidiendo, diálogo. ¿El paro sigue? El paro continúa en el Poder Judicial y está decidido el paro hasta el día 31 de mayo. Se amplía. Independientemente de lo que suceda mañana, ¿el paro sigue? Claro, porque mañana no vamos a salir con una respuesta. Sí, vamos a avanzar en este trabajo, entonces, que nos parece realmente muy importante. Ojalá mañana aparecieran todas las soluciones y nos sentemos en una mesa y cerremos, aunque sea esta etapa, poder levantar las medidas de fuerza. Gracias por ver el video.